hola hola qué tal gente espero que estéis bien hoy os vengo a enseñar cloud earning phoneum vale esta aplicación de phoneum donde podéis ganar tokens totalmente gratis vale donde podéis hacer un stack donde podéis generar como veis arriba pht balance tengo 220 20 son los que los que he ganado y 200 vale los que gané por el código de invitación vale que como veis aquí abajo mi código es s z46 rm j4 y es un código que tenéis que ponerlo sí o sí vale si queréis ganar esos 200 pht tenéis que ponerlo o sea que ellos os invito vale a que usen mi código de invitación yo usé el de un youtuber donde vi el vídeo y bueno es una cosa que tenéis que hacer sí o sí si queréis tener beneficio desde el principio como veis abajo 16 con 97 en verde es lo que llevo ganado en un día vale y actualmente el pht que es el toque en está en coin market place está lo mismo a lo mismo que la página a 0,000 11 vale este es el toque que esperemos que suba aquí podéis ver arriba en la línea está de arriba en la barra como ha estado en tres días vale y nada esperemos que suba este toque bastante porque de momento está está bastante flojo el toque esperemos que suba y así podemos ganar también podéis estacar pht en esta aplicación también como veis aquí si tienes 15.000 pht yo tengo 200 pero si tienes 15.000 anualmente no mensualmente te está dando un 12% vale 12% por año 1% anual mensual perdón me confundo o sea que también podéis estacar si tenéis 15.000 y nada cosas que tiene esta aplicación por ejemplo también por los distintos juegos que tiene como veis aquí deposit voy a enseñar todo vale deposit pht que esto la verdad no sé para qué es esta que pht que es lo que os he dicho podéis estacar pht sí si queréis introducción o si tenéis la introducción en el multiplayer que si pagas pues tienes todos estos beneficios puedes hacer un por 10 en velocidad de minado por 5 por 2 vale invite al y gana pht que es esto es lo que os he enseñado mi código ahí lo podéis ver abajo y esto es los bonus que vais a tener vosotros por cada persona que invitéis vale y nada y abajo play pht games como veis estos son los cinco juegos que hay de pht no de la aplicación que trabajan con ellas no he jugado a ninguno solo jugado a crypto planet que sé que más me ha parecido más estuve viendo vídeos y lo que más parecía entretenido o por lo menos qué más se gana no sé si estaré equivocado y voy a enseñar rápido las formas que hay aquí de ganar dinero aquí a la derecha del todo le vamos a dar a esto y esto es minería vale de cristales que veis arriba los cristales que tengo 260 he minado 588 entonces en la minería de los cristales le daríamos a este cofre que sale en el centro vale y como veis necesita 500 pht para abrir este cofre no debe de dar una barbaridad porque eso no lo pago yo donde tenga 15 mil estos son los juegos que hay planes protector y esteroid destroyer vale para tu juegas el juego y va ganando diamantes y experiencia y bueno estos son los cofres distintos cofres que hay el cofre de 200 el cofre de 450 y el de 600 yo recomendaría comprar el de 600 solo la verdad porque lo abrí y me dieron una cosa muy rara que no sé dónde está creo por ejemplo aquí mira vez colectables vamos a darle a colectables y como veis tengo dos que me los han dado en los cofres de de 600 vamos a gastarlos me mandan cristales y bueno con los cristales podemos cantar cofres que nos pueden dar pht como veis aquí arriba y esto es la wallet de pht pero creo que de momento no nos permite descargar la wallet por lo menos ayer no me dejaba esperemos que hoy sí y así a lo mejor me deja cambiar los los ph tv no me deja así que nada le vamos a dar para atrás y nada chicos deciros que los pht que ganéis en este juego creo que no se pasan directamente al otro eso deberían de tocarlo de verdad para que se pasen automáticamente no estar por ejemplo si yo ahora quiero pasarlo migrate pht pues como veis está quitado no no puedo que lo intente después así que nada esto debería hacerlo automáticamente el juego para evitar scan para evitar estafas o cosas o problemas que luego tú tengas 200 pht y esos pht se te pierdan ya has perdido tiempo deberían hacerlo de otra forma así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí el vídeo volveré en una semana o así no sé cuando para que veáis en progreso y nada chicos deciros que tenéis que utilizar el código de mi código sí o sí y nada darle like suscribiros para apoyar el canal y nos vemos en el próximo vídeo gente hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo